hola qué tal amigos y amigas del signo de virgo les habla su amiga isabel rido espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada atemporal y especial en la cual vamos a preguntar el destino que vas a tener con esa persona de interés así que vamos a comenzar con muchísimas ganas virgo para comenzar con esta tirada recuerda virgo que es una tirada general toma lo que te resuene sol una ascendente o venus virgo vamos a comenzar evaluando las energías y ya por acá salieron bastantes energías yo no sé si tomarlas todas o no pero yo voy a tomar estas primeras dos que salieron energía tuya y energía de tu persona de interés vaya que interesante lo que te salió bien el virgo en cuanto a las energías tú y de tu persona interés nos habla de un jardín se nos dice que tú eres tu propio santuario eres tu propia iglesia y te tienes que cuidar proteger y respetar y hacer que los demás te respeten muchas veces cuando nos enamoramos virgo a veces bajamos un poquito la autoestima para intentar compatibilizar para intentar ser buenas personas pero eso no está del todo bien nos dice que tienes que cuidar este santuario y cuidarlo como si fueras el mejor guardián del mundo virgo porque de eso depende tu autoestima y tu seguridad mental así que cuídate mucho cuida tu templo cuida tu jardín bien energía de tu persona de interés nos habla de paz dice que se están disolviendo los los pensamientos por ahí que tenía confundidos y pareciera que esta persona por fin está clarificando seguramente algunos de mis virgo han tenido problemas con esta persona por indecisión por inseguridad y porque no tiene muy claro sus sentimientos ni las situaciones que ha vivido pudiera ser una persona un poquito infantil virgo yo sé que no en todos los casos pero si en los que les resuene virgo bien vamos a comenzar analizando esta conexión y sacamos dos cartitas una mujer y un hombre obviamente si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que es la persona que a ti te interesa virgo vamos a revolver las cartitas creo que por acá salió una cartita vamos a revolver bien comenzamos de la parte de virgo sale el caballero de copas y él el rey de espadas guau un vídeo nos dice que viene una invitación de una persona importante una persona que viene con una propuesta económica o quizás para algunos una propuesta amorosa de una persona con la cual hay diferencias de edades bien vamos a ver qué viene de la parte de tu persona de interés bien de la parte de tu persona interés sale el caballo de espadas y el 5 de bastos esta persona pues está como que como lidiando con un negocio o un nuevo asociado no lo sé pero tiene que ver con temas de negocios y está involucrado en ese tema para algunos de mis hijos una persona alejada geográficamente bien vamos a ver si hay posibilidad de unión o de reconciliación bueno dice que hay una persona que se opone pudiera ser un suegro o un papá otra persona más o sea como que hay hay una persona interesada para esta persona y otra para ti y de momento nos dice nos habla justamente este alejamiento y nos habla de algo de que tuviera que ver con trenes aviones lejanía transporte no lo sé pero es una persona alejada geográficamente y nos dice que de momento es una relación bastante complicada porque como que cada quien tiene sus problemas y sus situaciones por resolver pero bueno como mis virgos seguramente tienen duda voy a revolver de nuevo y vamos a hacer la misma tirada a ver qué nos dice porque salieron demasiadas figuras vamos a ver dime de riesgo cómo va a estar su conexión con su persona de interés cómo va a estar su conexión con esta persona de interés posibilidad de unión de reconciliación destino amoroso bien de la parte de virgo sale el 7 de copas y en las de bastos algunos de mis virgo no todos pero algunos estuvieron casados con esta persona y de momento están alejados o peleados es para algunos que los resuena para otros de mis virgos simplemente estás pensando mucho en esa persona y la sientes alejada o alejado bien de la parte de tu persona de interés sale el 6 de espadas y el 6 de bastos esta persona quiere conversar contigo pero tienen dificultades primero que resolver vamos a ver en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación bueno ambos quieren conversar eso es algo bueno te recuerda perfectamente bien me habla de mucha pasión es el 4 de oro significa cama de amor y en la sota de oros me pudiera decir que hay alguien interviniendo en esta conexión hay alguien que quizás esté en conexión con tu persona de interés pero así desde luego ambos quieren conversar y es muy probable que virgo le escriba algo a esta persona en el fondo queda una sota de bastos una amiga o un amigo alguien que está pensando en vivir bien vamos a ver el destino amoroso vamos a ver el destino amoroso que tienes con esta persona con el le norman como dirían en francés oliva vamos para allá vamos a ver virgo sol luna ascendente o venus virgo sol luna ascendente o venus destino de virgo bueno casa brújula y un zorro o una zorra me dice virgo que por ahí pudiera tener una visita de un pretendiente o una pretendiente una persona que únicamente busca sacar beneficio tuyo virgo es una persona que te pide prestado dinero o que te pide prestado tu auto o que le ayudes en algún trámite o que le asesores en algo ten cuidado con esas personas que son vividoras y que básicamente utilizan su sex appeal para manipular y utilizar a las demás personas y en cuanto le termina de ser útil estas personas se van así que ten cuidado aquí te lo advierten en tu destino o en tu camino vas a encontrar esta persona y me dice que pudiera ser una visita en tu hogar bien por acá está un caballero muy sexy un anillo y los peces citos bueno buenas noticias en cuestiones amorosas por ahí si estabas peleada o distanciada con tu persona de interés esta persona va a buscar reconciliarse contigo ofrecerte algún acuerdo o hacerte algún tipo de declaración amorosa y viene esta habilidad con esta relación amorosa es como que si me dijeran virgo que esta persona se alejó por por problemas profesionales a buscar un destino profesional y ahora que tiene cierta estabilidad regresa a tu vida me dice que algunos de mis virgo van a comenzar un romance con esta persona pero pudiera ser un romance secreto no lo sé por qué a ver si me dicen es la siguiente carta bueno porque quizás algunos de mis virgo tengan otra relación es para los que les resuene pero es lo que me están diciendo las cartas romance secreto para virgo bueno vamos con el tarot laicir que viene para virgo situación actual de el amor que viene para virgo qué viene para virgo qué viene para virgo qué viene para virgo ok virgo me dice que si hay posibilidad de formar una familia o de comenzar un romance estable viene un ofrecimiento de la parte de tu persona de interés vas a tener miedo de que sea lo mismo de siempre porque esta persona ya ha hecho algunas promesas que no ha cumplido y algunos de mis virgo no aceptarán esta conexión y simplemente se irán o simplemente me recuerdan que esta persona te abandonó y por eso es que tienes este miedo de que vuelva a ser lo mismo de siempre de nuevo me dice que viene ese ofrecimiento quizás es con seguridad y nos dice que llega esta persona a tu vida tratando de enmendar la página y de enmendar sus errores quizás ofreciendo una disculpa a virgo esta persona está mucho más clara mucho más estable mucho más madura y viene a formar pareja de contigo porque también virgo está mucho más estable y mucho más maduro veo dos signos de agua aunque también se den los bastos y las espadas ahora nos dice que va a ser una buena pareja en donde virgo va a poner los puntos sobre las y es va a poner límites va a decir que si quiere y que no quiere en esta relación o esta conexión amorosa es muy importante digo que desde el principio digas que quieres y que no quieres el 5 de copas dice que vas a poner estos límites para evitar que haya más decepciones algunos de mis virgo quizás con el regreso de esta persona así es que es un ex quizás pidas por ahí el celular para ver en qué situación está esta persona yo sé que algunos de mis virgo no les gusta porque parece como que están invadiendo la privacidad pero cuando se comienza una relación amorosa a veces si es necesario ver ese celular para ver si no te están mintiendo o si no están omitiendo cosas que tú necesitas saber y para saber si vas en buen camino en cuestiones amorosas bien vamos con las respuestas de los ángeles ya salió una cartita por aquí y ya salieron varios bueno dice primero virgo tus guías te quieren decir que confíes en ellos que confíes en tus guías angelicales en el mismo dios en el poder que tienes como persona y sobre todo también que digas tu verdad que vayas firme sereno y enfrentes esta situación que viene en cuestiones amorosas dice que viene paz y resolución y también pudiera ser reconciliación de momento no pero eso no significa que no vayas a tener una relación amorosa con esta persona simplemente se espera porque la situación va a mejorar y dice que escuchas tu intuición para tomar decisiones y que pidas ayuda a otras personas quizás consejos si lo consideras necesario virgo vamos con los consejos del corazón a ver qué te dice consejos para virgo consejos para virgo consejos para virgo ok virgo te dicen las cartitas que utilices tu intuición en esta conexión y que te des cuenta virgo que no todo lo que brilla es oro así que no te dejes ir por falsas apariencias que pongas límites a esta conexión y que tienes una misión por cumplir en esta vida así que este amor que no te quita de esa de esa posibilidad responsabilidad o de ese sueño que tienes como persona porque luego muchas veces hay parejas que restringen a su pareja de que no trae no trabaje o que no se relacione con su familia que esto no impida tener la misión de vida que tiene ese virgo en mente y viene para ti la felicidad y la estabilidad que estabas buscando y dice que seas empático o empática con tu pareja pero que te debes proteger de alguien en particular para algunos de mis virgo es una persona que te hizo daño en el pasado que pudiera regresar a tu presente dice si adelante con una nueva conexión y es momento de recibir ese amor que te mereces virgo y perdónate por algún error que pudiste haber cometido en el pasado en el fondo sale la abundancia y la estabilidad para mis virgo en cuestiones económicas dinerito por ahí para mis virgo bien vamos a preguntarle a virgo que hace si acepta esta conexión qué pasa si acepta esta conexión qué pasa si acepta esta conexión va a ser feliz vivo me dice que sí porque vas a formar una familia con esta persona es para que los que les resuene virgo no para todos bien vamos a preguntarles qué sucederá si no aceptan esta conexión qué sucederá si no aceptan esta conexión que quizás pudiera ser una persona que regresa a tu vida porque te hizo daño que sucederá si no aceptas esta conexión bueno si no aceptas esta conexión esta persona obviamente se va nos dice que si pertenece a tu pasado esta persona y que te evitaría es una persona que te manipularía obviamente pudiera ser dos energías diferentes virgo porque todos los en los virgos son demasiados yo es para los que les resuene pero algunos evitarían una relación que ya conoces te escaparías de una manipulación es lo que te dicen las cargas bien amigos y amigas del signo de virgo eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como decía en francés a la próxima fue suscríbete suscríbete suscríbete